Hoy se llevaron a cabo elecciones en Uruguay, más de dos millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir 168 autoridades a nivel nacional. Panorama Internacional de Noticias Capital. A menos de un año de haber elegido a Tabaré Vázquez como presidente, los uruguayos regresaron hoy a las urnas, aunque en estos comicios se definirán los intendentes de los 19 departamentos que conforman Uruguay, entre los que se destaca Montevideo, así como los alcaldes de 112 municipios. Los comicios serán clave para que el Frente Amplio se consolida el interior del país o, en su defecto, que la oposición sume apoyo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradece apoyo de la comunidad internacional a la demanda marítima interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Chile. El mandatario resaltó que Bolivia demostró en la presentación de alegatos orales ante la Corte que solo busca hacer justicia. Carlos Mesa, representante internacional de Bolivia, revela que este es un momento histórico para el país, haber conseguido que Chile se sentara frente a la Corte de la Haya. Y en ese contexto creemos que lo que Bolivia hará es ratificar una posición preparada con mucha calma y con mucha coherencia a lo largo de un par de años, en realidad. Y en consecuencia, la jornada de hoy es una jornada importantísima para nosotros porque creemos que ratificaremos la idea de que la Corte debe ser competente en un tema como este. La comunidad del Estado de Jalisco, México, ha salido a las calles para exigir mayor seguridad a la autoridad federal y estatal. Nos llenamos de pánico al saber que empezaron a quemar camiones, gasolineras en algunos puntos del Estado y pues como a mí me tocó quedarme en la casa. Enfrentamientos del primero de mayo entre una banda delincuencial y las fuerzas federales ya han creado pánico y 15 muertos. Nos sorprendió a todos precisamente por la capacidad de organización y de movilización del grupo del crimen organizado que estaba haciendo esto y que, bueno, a las 12 del día ya tenía al menos 29 bloqueos. Finalmente, ante la pérdida de la tranquilidad, organizaciones sociales convocaron a una marcha para exigir mayor celeridad en la seguridad al gobierno estatal y federal en uno de los estados que hasta el momento era el más seguro de México.